¡Hola Virgo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Tomen por favor solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que les resuena. Virgo, suelten al resto muy bien al universo y miren qué tal sincronicidad para empezar su tirada. La carta número 4, la carta número 4. Y esta es la carta del 4 de bastos que nos habla de justamente el 11-11. Y este es el arcano mayor del emperador que aquí está representado como autoridad. Virgo, qué tal forma de empezar la lectura de ustedes, de verdad. 4 de bastos emperador. Creo que el mensaje para ustedes siempre es bastante fuerte con respecto a las llamas gemelas. Y de verdad que no me sorprende porque la energía de ustedes, Virgo, es una energía de emperatriz. Sean hombres o mujeres, la energía de emperatriz es un ser abundante, es un ser, digamos, apasionado. Es un ser que llama mucho la atención. Es una persona que está siempre saliendo adelante a pesar de los obstáculos. Siempre hay algo que sale bien, digamos. Siempre hay una bendición en camino. Bueno, sobre todo tengan muy en cuenta que la energía del 4 de bastos nos está hablando de muchas sincronicidades que muchos de ustedes pueden estar viendo constantemente. Y recuerden, Virgo, que mientras más sincronicidades ustedes vean, eso es simplemente una confirmación de que hay algo que está por manifestarse. Mientras más seguido veamos sincronicidades o sincronicizaciones. Así que, muy bien. La otra carta que sale es la carta del carro, el arcano mayor número 7, que nos está hablando también de cáncer. Recuerden que la carta del carro tiene mucho que ver con movimiento, tiene mucho que ver con una acción que se toma. Y miren que es la base, hay otro arcano mayor, el arcano mayor de la transformación. Este es el arcano mayor de la muerte, número 13. Y sobre todo también que está manifestado a través de las mariposas. Si es que ustedes ven mariposas, Virgo, tómenlo muy en cuenta que hay transformación, que hay evolución que está llegando hacia ustedes o a la vida de ustedes también. Esta es una carta de muerte y renacimiento que nos habla de un ciclo que termina para que algo empiece. Y sobre todo, teniendo en cuenta que esta carta se llama triunfo, pero es el arcano mayor del carro, nos habla de que el movimiento finalmente se crea. Si se dan cuenta, no está este caballo, esta persona, no están estáticos, están a todo galope, por eso no el viento en el cabello. La energía de cáncer presente, Aries también presente con la carta del emperador y Scorpio también presente. Y miren, antes de empezar, Virgo, la carta de la emperatriz. Es que de verdad, cuando algo se quiere sincronizar, van a mostrarse las señales una y otra vez hasta que entendamos el mensaje. Que entendamos que de verdad hay algo a punto de manifestarse, simplemente que tenemos que de verdad confiar que así va a ser. La carta de la emperatriz lo voy a dejar, porque para mí es una señal bastante, bastante clara también. Así que vamos a empezar ahora sí, emperatriz, emperador, la carta del carro, la transformación, el avance que tanto se quería, finalmente se manifiesta. Aquí hay mucha energía también de fidelidad. No sé si es que algunos de ustedes están tratando de emprender algún tipo de negocio, algún comienzo, un nuevo trabajo, pero aquí nos habla de que se manifiesta. No pierdan la fe, porque aquí hay algo laboralmente hablando que se manifiesta. Y miren la carta que sale, es la carta de la estrella. Y en la base, Virgo, se quedan los enamorados. Qué hermosa lectura y recién estamos empezando. Y honestamente, la lectura que de momento me había admirado bastante fue la de Tauro y la de Aries. Así que si es que están lidiando con uno de esos signos, Virgo, pueden ir a ver esas lecturas, puede que les resuene en forma de espejo. La carta de la estrella, el arcángel Miguel, presente también. Llevamos dos arcanos mayores y tres, si es que estamos contando también esta última carta. La carta de la reina de copas está debajo. Y de verdad que me da ganas de dejar esta carta, pero la vamos a dejar aquí en la base, simplemente. La energía es bastante clara, si se dan cuenta en la sombra de esta carta, Virgo, dos personas tomadas de la mano. No importa dónde se encuentren. Esa brújola pintada en el piso nos habla de que no importa dónde se encuentren, no importa si están en continentes separados. Cuando una conexión está destinada a darse, esa distancia se termina de acortar. La carta de los enamorados, Italia, Venecia, podría ser importante tal vez para algunos las góndolas, ¿no? Más que todo nos habla de una conexión espiritual que finalmente llega a nuestro ser, a nuestra alma. No sé si ha habido un cambio drástico por parte de alguien por aquí también, ¿sí? Seguimos con los arcanos mayores, la carta del Papa también. Pero vamos a ver, Virgo, qué más nos quieren decir, porque de verdad, muchos van a querer ser Virgo, ¿sí? Durante esta siguiente semana. Acá ha salido una carta que es un arcano mayor y aquí salió otra que es otro arcano mayor, Virgo, y esa es la carta del emperador. Ok, de verdad, esta lectura no puede ser mejor. El paje de Pentáculos se está quedando en la base. La cantidad de sincronicidades, la cantidad de confirmaciones que está habiendo en esta lectura, Virgo, a mí me está dejando de verdad bastante boquiabierta. Me hubiera, al punto de que me hubiera encantado de que esto hubiera sido una lectura general para que así le resuene a muchísimas más personas, pero los que encuentren esa lectura y que no sean Virgo, no importa, si es que les resuene, tomen el mensaje, por favor. La carta del emperador. Y creo que por algo, porque recuerden que dejé la carta de la emperatriz aquí, emperador acá, se está repitiendo la energía, emperatriz, emperador. Y miren que justamente las sombras también, ¿no? La mujer está, digamos, a la izquierda y el hombre a la derecha. La carta de la Rueda de la Fortuna. Yo sé que hay muchas personas que me preguntan por qué me río o sonrío cuando estoy haciendo las lecturas, pero es que de verdad esta energía nos llena de optimismo, sí, nos llena de mucha felicidad. Saber que hay algo tan bonito que puede ocurrir en cualquier momento, siempre que nosotros confiemos y siempre que nuestra fe se mantenga presente. La energía de Sagitario con la Rueda de la Fortuna. ¿A algunos les pueden gustar los parques de diversiones? Me da mucho la energía de Francia por alguna razón. Tómenlo solo si es que les resuena, por favor. Miren que ambas personas están vestidas de color azul. Justamente nos habla de una comunicación que llega a ser clara, que llega a ser fluida también. Estamos por empezar la temporada de Géminis, que tiene que ver mucho con Mercurio. Y Mercurio no está ya en retrogrado, Virgo. Así que las comunicaciones de ahora en adelante simplemente van a fluir, sí. En la base, como dije, se había quedado la carta del Paje de Pentáculos. Esta carta más que todo nos indica de que puede que la oportunidad que ustedes están esperando llegue de una forma bastante diferente a lo que ustedes se pueden estar imaginando, sí. Solamente con una advertencia, digamos, Virgo. No quiere decir que vaya a ser algo malo. Simplemente que a veces nuestra mente nos juega una mala pasada y puede que lo haga muchísimo más grande de lo que termina manifestándose. Pero recuerden que todos los Pajes nos hablan de una época de florecimiento. Algo que se expande, algo que crece, algo que tiene bastante futuro también. Energía de Aries, Libra, Virgo también. Acuario, Pisces, Sagitario también por aquí. De verdad, qué hermosa lectura, Virgo. Qué hermosa lectura y la carta de las de Pentáculos. Las de Pentáculos que sobre todo nos está indicando signos de tierra, pero también tengan muy en cuenta que las de Oros nos habla de una oportunidad que llega para quedarse, de una oportunidad que llega a ser bastante mágica, incluso para muchos de ustedes. tengan muy en cuenta que esta carta sí, obviamente, nos habla de lentitud, porque en los Pentáculos nos hablan de lentitud, pero creo que por eso aparece, digamos, después de un rato en la lectura. Porque esta oportunidad que tanto habíamos estado esperando que se manifieste, finalmente llega a manifestarse. Porque como les dije, Virgo, ustedes emanan la energía de la Emperatriz, sean hombres o mujeres. Son seres que atraen, que atraen abundancia, prosperidad, armonía a sus vidas. Y sobre todo que acá llega la oportunidad, llega la oferta de alguien para que puedan unir fuerzas, para que puedan unirse ustedes, digamos, literalmente, físicamente, y poder así crear algo completamente nuevo. Miren qué tal lectura, a ver si es que... Aquí hay un As de Pentáculos, pero de momento habían todas las cartas arcanos mayores. Y aquí hay otro arcano mayor también. La energía del mago, el arcano mayor número uno, que nos habla de manifestaciones físicas. De finalmente tener todas las herramientas para que algo se manifieste en nuestra vida. Y miren qué, ¿no? Lo que está saliendo del sombrero es una espada. Y recuerden que las espadas nos hablan de comunicaciones. Así que lo que puede aparecer posiblemente, mágicamente, digamos, para muchos de ustedes, Virgo, es simplemente eso. Comunicación. Algún tipo de mensaje, algún tipo de llamada, algo que, digamos, desemboque toda esta felicidad. El arcano mayor del loco. El arcano mayor número cero, que nos habla sobre todo también de comienzos. Y se dan cuenta la cantidad de mariposas, no, de palomas que hay. Si dije mariposas es por alguna razón, pero recuerden que ya las había mencionado con el arcano mayor de la muerte aquí. La cantidad de aves, de palomas, nos hablan justamente de bendiciones. No importa lo que ustedes hagan, Virgo, si ustedes quieren emprender un nuevo camino, un emprendimiento, algo completamente nuevo, el universo va a estar de su lado. Quiero que se fijen en este pequeño, pequeño, pero súper importante detalle en esta carta. Se dan cuenta que el pie de esta persona está encima de un ave, ¿cierto? Porque quiere decir que esta persona, siendo el loco, ¿cierto? El loco es una persona que no piensa, simplemente actúa, simplemente va por instinto y por lo que su corazón le manda. No, digamos, no ve dónde está pisando. Y está pisando en el aire, pero la paloma está en la base, digamos, porque está tratando de cuidar a esta persona. Es decir, que el universo siempre va a estar cuidándolos, Virgo, incluso cuando a veces no nos damos cuenta. Como sea, ellos siempre nos están enviando señales, nos están cuidando, están viendo por nosotros, por nuestros seres queridos también. Y por eso es que llega a esas oportunidades. La oportunidad del loco, recuerden que es un salto de fe, el empezar algo desde cero, incluso también, como les dije, tenemos casi, casi, si no fuera por este as de pentáculos aquí, Virgo, tendríamos casi toda la tirada arcanos mayores. Y en la base, como broche de oro, las copas y el número dos, el dos de copas. Finalmente una unión, finalmente el verse cara a cara. Puede que muchos se vayan a encontrar de verdad frente a frente con esta persona, finalmente, porque tengan muy en cuenta que la carta del dos de copas es una carta que nos habla sobre todo de una unión espiritual, pero de un amor espiritual, de un amor que llega a ser único, honesto, recíproco, sobre todo incondicional también. Así que, Virgo, la lectura de ustedes, me parece que la semana pasada fue Sagitario, que tuvo solamente arcanos mayores en su lectura, pero ustedes, digamos, casi lo logran con la carta de las de Pentáculos, pero yo no cambiaría honestamente la carta de las de Pentáculos por alguna otra carta, porque siento que tal cual es una lectura casi, casi perfecta. Es una lectura que nos habla sobre todo de esta unión importante que les va a traer nuevas oportunidades, que va a dar el giro, el cambio que tanto estaban necesitando para que puedan explorar nuevas, digamos, nuevas experiencias, para que puedan tener ustedes nuevas experiencias ya de la mano de alguien con quien ustedes finalmente, Virgo, se sienten amados, comprendidos, vistos, ¿cierto? Así que, una carta más, por favor. Muy bien. En la base se queda la carta que dice Felicidad. Estoy consciente que ser feliz significa que estoy en el camino correcto. el encontrar nuestra propia felicidad antes que pedirle a alguien que sea nuestra felicidad. Ese es el, ¿cómo se puede decir? Ese es el secreto, ¿sí? Para justamente atraer más felicidad a nuestra vida. Esta carta dice Preocupación. Estoy aprendiendo que preocuparme no cambia un outcome, es como decir no cambia una salida, ¿sí? No cambia un final. Si algo va a ocurrir en nuestra vida, nos preocupemos o no nos preocupemos, va a terminar ocurriendo. Así sea algo súper bueno, Virgo, porque a veces nos preocupamos por nada, sobre todo ustedes, signos tierra. Lo digo porque también tengo Virgo en mi carta natal. Sé que es difícil poner en orden nuestra cabeza porque a veces sobre todo nos sentimos tan preocupados por cosas que están súper a un futuro muy, muy lejano y podemos sentirnos como una computadora que tiene mil ventanas abiertas, ¿sí? Muchas cosas por hacer y no las terminamos de hacer. Así que Virgo, un respiro, un paso hacia atrás, tómense cinco minutos para ustedes y luego traten de ver qué es lo que de verdad necesita su atención y lo que no, simplemente, ¿no? Alejar esos pensamientos. Aquí está la carta que dice Denegación. Me doy cuenta de mis miedos, pero los reemplazo con la conciencia del conocimiento. Muy bien, muy bien. El mes de mayo todavía estamos mes de mayo, Virgo. Mes de junio también porque claramente tenía que salir esa carta para ustedes y aquí está el mes de noviembre. ¿Sí? Tómenlo en cuenta solo si este les suena, por favor. Muy bien, aquí salieron tres letras, perdón, tres dijes, Virgo, Aries y Escorpio y miren que justo es Emperatriz, Emperador y Carta de la Muerte, ¿sí? Muerte y Renacimiento. Aquí salieron cuatro letras, a ver si es que resuena con algunos de ustedes. Letra G, letra S, letra M y letra L. Acá hay un pequeño caballo y miren qué tal sincronicidad para que haya salido un caballo aquí a todo galope y aquí también está como les digo, Virgo, las sincronicidades no mienten, ¿sí? Son simplemente confirmaciones de que esto de verdad está ocurriendo. Algunos muy bien podrían ser caballo en el horóscopo chino también, tal vez, ¿sí? Movimiento, una distancia que se acorta y miren, yo ni siquiera me había dado cuenta honestamente, Virgo, que tenía dos dijes exactamente iguales en el bol, ¿sí? Pero ambos han salido y dice amo a los perros, amo a los perros. Tal vez Virgo, ustedes tengan mascotas y la persona con la que van a conectar también tenga mascotas o tengan ambos un amor incondicional por los animales o por los perritos, tal vez, pero literalmente esto no sucede, ¿sí? Yo puedo decir con total seguridad que es la primera vez desde que tengo el canal de YouTube que esto ha pasado, que han sido signos y sobre todo que ha sido este dije en particular, jamás ha ocurrido. Así que tómenlo como una señal también, Virgo. Y aquí hay gatitos también. Se forma la letra S en la cola. Pueden tomar esa letra, aunque ya había salido también, pero el uso de nuestra intuición, ¿sí? Conecten con su intuición va a servirles de mucho, mucho, Virgo. Y finalmente está este sobre tanto hablando, ¿no? De comunicación, de mensajes, de llamadas, de simplemente comunicar fluidamente. Por eso es que creo que sale este sobre también los mensajes. Van a ser importantes, puede ser un aviso, una noticia que ustedes vayan a recibir. Así que, Virgo, espero de verdad que esto se manifieste para cada uno de ustedes que le ha dado clic a este video. Y como les dije al comienzo, me hubiera gustado mucho que esta fuera una lectura para todos los signos general, porque hubiera sido casi, casi perfecto. Así que, si es que les ha resonado, los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. Comenten, compartan si es que en caso lo desean, Virgo, y también tengan en cuenta que pronto estoy haciendo este chat en vivo donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Y los que desean participar, simplemente suscríbanse al canal y, mejor dicho, activen la campanita de notificaciones para que les pueda llegar la notificación media hora antes de que empecemos. Así que, para aquellos que estén interesados también en una lectura privada, ya saben, únicamente por mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente en los días domingo. Así que, Virgo, gracias. De verdad, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo constantemente semana tras semana y nos vemos muy pronto.